La historia de hoy nos demuestra cómo denunciar a aquellas personas que vulneran nuestros derechos es la única garantía que tenemos para llevar a estos delincuentes ante la justicia y que respondan por sus actos. La trata de personas es un delito combatido con toda decisión por la Policía Nacional en nuestro país. A todos ustedes bienvenidos. El que caite, acoja, recibe o traslade a una persona dentro de Colombia o hacia el exterior con fines de explotación será sancionado con una pena de 13 a 23 años. Yo voy a contarles esta historia para que niñas inocentes que quieren salir adelante no se vayan para otro país a trabajar la prostitución. Yo conocí a esta señora en Pereira. Esta señora me dijo que yo, yéndome para Filipinas, podía sacar a mi familia adelante. Yo tenía 16 años cuando yo me fui. Me sacó documentos falsos para poder salir del país. Ahorita yo tengo 20 años. Tengo un hijo. Me pusieron a aguantar hambre. Me encerraron. Hemos identificado la zona de la costa atlántica, todo lo que es Barranquilla, Cartagena, Santa Marta, la zona del Eje Cafetero, la zona de Antioquia, principalmente Medellín, Valle del Cauca y ciertas partes del departamento del Meta. Son los principales departamentos que se ven afectados, donde hemos detectado las organizaciones reclutando a mujeres para llevárselas al exterior con fines de explotación. La ruta que yo utilicé para irme para Filipinas fue de Colombia, París y París-Filipinas. Uno de los principales destinos que están usando estas organizaciones son Centroamérica y países de Oriente. ¿Por qué Centroamérica? Porque son países donde se les facilita bastante el ingreso de nosotros como colombianos. No hay mucho control migratorio, es un viaje corto y es un viaje relativamente económico hacia Oriente. Los países de Indonesia, China, Japón son los principales países donde están llevando a las colombianas a ejercer prostitución en víctimas de trata de personas. ¿Qué es la mayoría de las víctimas? Son conscientes de la actividad que van a ejercer, muchas veces porque lo hacen. No necesariamente son trabajadoras sexuales aquí en nuestro país, pero acceden a ejercer prostitución porque van a otro país y se sienten seguras, no les da temor ni pena de pronto que las vaya a ver una persona, están en otro país. ¿Por qué son tan vulnerables? Porque son personas que tienen muy bajo nivel académico, porque no tienen una oportunidad de estudio, porque no tienen una oportunidad de trabajo por ese mismo bajo nivel académico. La mayoría de las víctimas son madres solteras. Tengo que aceptar cargos para que mi pena no sea tan alta y la pueda pagar casa por cárcel. Porque si me voy a un juicio, pues mi pena va a ser de 5 a 6 años y ya no va a ser descarcelada, tengo que ir a una cárcel. La Policía Nacional también adelanta ciertas campañas preventivas, hacemos charlas, capacitaciones en centros educativos de nivel básico, académico o superiores, dando a conocer el delito y tratando de prevenirlo, de que las personas, por favor, informen cualquier anormalía. Hago esta declaración para que las personas no sigan siendo víctimas de estafa, ni poder de convencimiento, que tengo apoderados, que tengo personas que me hacen la documentación, que todo va a ser legal, que vas a poder viajar, a trabajar para poder sacar tu familia adelante. Y lo que pasa es que nos metemos en muchos problemas. Y pues estoy metida en un problema y tengo que responder por él. En Colombia existe una línea 018-052-2020, que es donde las personas pueden llamar a pedir cualquier tipo de información. Esta línea, la persona que le hacen una oferta de trabajo en el exterior puede llamar y preguntar, me están ofreciendo trabajo en España, es tal empresa, yo quiero saber si es buena o es mala. Esta línea hace eso, verifica si efectivamente esa empresa existe, si hay algún convenio con Colombia para que lleven personas a trabajar allá. Dentro de los estudios que se ha hecho con Naciones Unidas, se ha establecido que en la actualidad hay más personas esclavas o víctimas de trata de personas que en la Inquisición. En lo que ha ocurrido en los dos últimos años, se han desarticulado más de 14 organizaciones dedicadas a la trata de personas, obteniendo como resultado la captura y puesto a disposición de las autoridades colombianas más de 40 personas en nuestro país, personas de las cuales por lo menos casi el 80% ya han recibido una condena por esas conductas que estaban realizando. Hay que decir algo y es que estas mujeres reconocieron su falta, pero algo más importante, denunciaron a sus victimarios. Recuerde que el delincuente siempre intentará intimidar a la víctima para que no denuncie. Debemos tener la decisión ciudadana de denunciar, pues la Policía Nacional siempre trabajará en pro de la seguridad y la convivencia ciudadana. Gracias. 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 Gracias.